Buenas noches amigos de Locuras Entre Nosotros, estamos con una de las grandes leyendas de lucha europea, el profesor Lucreón, el día de hoy se enfrentó a dos grandes, a dos hijos de grandes, como son los hijos de los brazos, pero también la semana pasada tuvo una gran participación destacada, creo que de las más aplaudidas en esa función, en el domo Sina, en contra de Burgués, el escrita del diablo, acompañado por Aves Ello. Yo estoy muy contento, ese día estuve bailando de gusto, porque me tiene la oportunidad de demostrar que la gente de Toluca tiene para más. Ese día en el FON, en Sinacatepec, demostramos que la gente de Toluca está preparada al 100% y agradecimiento a esa gente que nos ha apoyado. Y estuvimos a un nivel, como dice Íntimo Barrero, estuvimos a otro nivel en ese día, y gracias por toda la gente que nos ha apoyado, y gracias por tus preguntas, no se oye gente, la gente no sabe, pero antes de eso, gracias por tus palabras, y estamos aquí en el cañón. Alternando con los grandes, como cuando la época de la arena Toluca, creo que hubo dos superestrellas, como los órganos cibernéticos y monstres, que eran contínuos en la arena Toluca, eran los consentidos también de la arena Toluca, ¿cuántas veces no compartió también vestido con ellos ahí en ese gran recinto? Mira, yo tenía una arreglota con filagógico, cuando empezaba yo también, como tú no mencionas, en la arena Toluca, eran los que empezábamos, teníamos, bueno, los que van a saber, y los que saben de este negocio, nosotros íbamos a ver las luchas, o sea, como chavos que empezamos, vamos y veo las luchas, a mí me tocó, que una persona, un compañero faltó, y el comisionario era el promotor de abuelo y todo el gusto de un chaco cibernético cuando empezaba, es algo, y ese día en esta ocasión, se lo hice mención, y él, agraciadamente para mí, se acordó, y creo que él te dijo, porque, que él me diga lo propio a mí, hombre, o sea, como aficionado es maravilloso, es un gusto enorme, que una gente de esa calidad, te manifieste esa de gratitud, y se acuerde de ti, a este tiempo, se acuerde de esa lengua, y en el desesperado, y nos lo pasamos súper, o sea, un agente cibernético, carismática, buena gente, y que te puedo decir, que Dios lo bendiga, y lo que tiene, lo que hace, y ahora sí que lo que siembra, pues esas, no, y el cibernético es un agente, a todos los años. Así es, pues, felicidades por esa, esa invitación que recibieron, o sea, la invitación no fue de gratis, fue porque aquí en el Alcón Atlántico, en lo que ya supimos, están haciendo también muy bien las cosas, se han visto cosas de gran calidad, y pues también todo esto arropado por grandes luchadores, como son ustedes, Estrella 2000, Bull, cuando llegue a venir el Señor Esplendor, creo que eso es lo que también, al aficionado, es lo que agradece, el traer a estas grandes leyendas, a sus leyendas locales, porque eso son. Gracias. 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 el examen, como el que no da, de que ha llegado pillado hasta cero, y mi examen la voy a aplicar el señor Ray Mendoza, que en paz descanse, no somos improvisadores, pero menos bien, no soy improvisado, no soy una carrera luchística, que a lo mejor no nos ha tocado la suerte de estar en televisión, pero como los presidentes tenemos una carrera suelente y mucha gente nos reconoce, a mí me da mucho gusto que mucha gente nos reconozca y nos diga a profes, que saben lo que desempeño y saben nuestra carrera, saben lo que hemos sufrido, yo como siempre lo he dicho y no es malo, no soy luchador ochentero, ochentero porque es el que tuvo la futura forma de empresar a la Audi, a el sacaánico, el MSEU, a si era, que gente que en los 80 era el mágico en el Consejo Mundial, ya que no era el Consejo Mundial, era la empresa de Muchad stars, entonces yo no estoy bien improvisado y estoy al 100%, y lo sé, yo estoy la empresa a la que yo le presento, y está en el SACI, 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 y está en el SACI. Así es, claro. Ahora, yo le presento y lo manifiesto, por eso de pertenecer a la lucha libre del PEN, y más que nada, la mejor lucha libre del Estado de México. Así es. Mira, en el Estado de México hay muchas empresas. Así es. Y quiero que cada quien haga un sumarito de arena para sacar adelante la lucha libre del Estado de México. En este caso, usted está tomando un granito, en cuestión de qué, en cuestión de hacer promociones, de luchar, de ganar buenas programas, y está enseñando adelante esas fechas que tenemos, gracias a Dios, y luego queda de aquí a Diciembre, del año que viene, el primer día, ya tenemos fechas completadas, para seguir adelante, y créeme, yo te lo digo abiertamente, creo que, entre nosotros somos todos, no es una empresa ISIS, no es esta ni la otra, creo que, todos podemos estar juntos, porque es que no está, y si todos lo encontramos, imagínate, tenemos una familia, así es, es correcto. Pues, profesor, muchas gracias, muy contentos de poder platicar otra vez con usted, ante la cámara, porque lo hemos hecho infinidad de veces fuera de ahí, y creo que cada vez, aprendo algo de usted, algo de estrella, algo de gúmero, del mismo cebra, de resplandor, cuando llegue a venir, y pues agradecerles, otra vez, como siempre, esta gran oportunidad que nos da, y pues continuar aquí, y ser este, el canal oficial de Lucha en Europa, lo que es lo que más, más luchada, orgullosa de representar el Estado de México. Mira, yo, yo, por favor, te agradezco, yo te conozco, te conozco, te agradezco, te conozco, tú eres un ser humano, excelente, un ser humano que quiere aprender, quiere crecer, y lo está haciendo. Yo, te agradezco, y ante tu medio, nos des publicidad y nos des, lo que se merece, no, damos una proyección. Pues bien, y tú lo haces en el mundo, es lo máximo, cualquier luchador que quiera con ella, dice, este es el momento, dice, ¡Cajal! Este es un ser humano, excelente, conmista, y ahora que vamos a hacer esta cámara, que dijo, ¡Gracias Torres! Y tú lo haces en los otros, es lo máximo, nos dijera que nos entrevisten, dígale, no te bendiga, muchas gracias, y pues aquí continuamos.